Chicos, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver cómo ha ido el partido de hoy entre el Barça y el Real Betis y todo lo que ha sucedido antes y durante el partido con Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del Barcelona, vamos con varias noticias, entre ellas todo lo que tiene que ver con el partido de hoy. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. ¡Vamos sin más dilación chicos! A ver por ejemplo el interés que hay en la Premier League por Emerson Royal, que afrontaba este curso con la idea de refrendar ese rendimiento mostrado el curso pasado, haciendo la hora de la mano del técnico Pellegrini, que de momento le está dando la titularidad indiscutible. No obstante, no ha podido acumular un gran número de minutos debido a las lesiones. El jugador se ha convertido en capital en las formaciones del técnico chileno hasta el punto de que con el brasileño en el campo el Betis ha ganado todos los partidos. Por el contrario, con cualquier sustituto sobre el césped, el conjunto heliopolitano ha perdido todos sus duelos. Como ya ha sabido, el fichaje de Emerson Royal se encuentra compartido por el Betis y el FC Barcelona. A partir de 2022 podría ser Blaurana a todos los efectos. Sin embargo, a día de hoy los culés preferirían una venta, ya que con el fichaje de Serginho Dest tiene el carril diestro asegurado por muchos años. Desde el pasado verano, el Milan ha sido el club más interesado en hacerse con los servicios del lateral carioca. Los rossoneri estuvieron ampliamente vinculados con el movimiento de hacerse con uno de los mejores jugadores en su posición en España y uno de los jóvenes laterales más potentes de Europa. Sin embargo, el acuerdo fue imposible por un tema económico, ya que el Barcelona tendría que pagar al Betis cerca de 9 millones de euros para cancelar su cesión. Y es que según el diario Liverpool Echo, dan por hecho que Emerson Royal se encuentra entre las opciones que manejan los de Carlo Ancelotti para potenciar su lateral derecho, que tendría que competir entre otros con el capitán azulino Seamus Coleman. Con todo, el cuadro británico haría un esfuerzo para adelantarse a otros que ya planean apostar por Emerson el verano que viene, tratando de hacerse con un emergente carrilero internacional absoluto con la canariña ya que podría revalorizarse en poco tiempo, ya que solo tiene 21 años. Por tanto chicos, aquí dejamos el interés de la Premier League por Emerson. Vamos a hablar ahora chicos del equipo que está interesado en llevarse en este caso a Junior Firpo y es que el Barça sigue tratando de cuadrar las cuentas como sea, primero para sobrevivir hasta las elecciones y proyectar si es posible algunas renovaciones de la plantilla pendientes, como fichajes o también las propias prolongaciones de contratos. Los azulgranas no descartan, por eso futuras ventas como las que no se cerraron en verano. Ahora que los planes de Ronald Koeman parecen más claros, también tenemos que los culés van definiendo sus objetivos y cuáles pueden ser precisamente esos jugadores que cambiarían de aires, porque no tienen continuidad de forma que entre ellos aparece el nombre de Junior Firpo, lateral izquierdo de 24 años. Apenas ha jugado dos encuentros este futbolista, de manera que el carrilero suena de nuevo para un posible cambio de aires. Motivado ahora por una información de Mundo Deportivo, tenemos que el Inter ha decidido mover ficha para posicionarse de cara a un posible fichaje de este jugador. En este caso, citado medio explica que los Nerazzurri han decidido preguntar por él en el marco de las buenas relaciones que mantienen ambas escuadras. Por tanto, el interés del Inter de Milán que sigue no es nuevo y es que en el último mercado se habló mucho de la posible incorporación de Junior Firpo al Inter de Milán. Vamos a ver qué es lo que ha pasado en el partido de hoy, chicos. Resultado final, Barcelona 5, Betis 2, manita del Barcelona. Abrió el marcador Usman de Belén en el minuto 22 de partido. Poco después, el Real Betis, antes del descanso, empató por obra de Antonio Sanabria. Antoine Griezmann en el 49 puso el 2-1. Leo Messi de penalti en el minuto 61 hizo el 3-1. Recortó distancias el Betis con un gol de Loren Morón en el minuto 73. El propio Messi en el minuto 82 se hizo el 4-2 y Pedri cerró el marcador. Luego analizamos a fondo la actuación de Messi durante el partido. Las alineaciones fueron las siguientes por parte del Barcelona con Marc-André Ter Stegen en portería. Sergi, Roberto, Piqué, Lenglet y Jordi Alba en defensa. Centro del campo, Dembélé por la derecha, Pedri por la izquierda, Busquets y De Jong como medios centros. Y arriba Ansu Fati y Antoine Griezmann por el Betis. Claudio Bravo en portería con Emerson, Mandy, Bartra y Alex Moreno en defensa. Con Rodríguez y William Carballo de medios centros. Medias puntas para Cristian Tello, Canales y Joaquín. Y arriba Sanabria. Salieron durante el partido por parte del Barcelona, Miralem Pianic, Martin Bradwhite, Leo Messi que empezó en el banquillo y Francisco Trincao. Por el Betis salieron Víctor Ruiz, Lorenzo Morón, Aitor Rulval y Rodrigo Sánchez. Y es que como decimos Messi salió durante el partido. Y muchos se preguntan si ha sido por problemas físicos o por la fatiga de este calendario tan cargado. Y es que Koeman sorprendió a todos este sábado al dejar a Leo Messi, como decimos, en el banquillo. Una suplencia la del argentino que no se veía desde el 21 de septiembre de 2019 en un Granada-Barça. Algo más de un año después, Messi volvía a ver un partido sentado en la banda. Y lo hacía como captaban las imágenes, ataviado con una mascarilla y un gesto serio. Cuando alguien como el 10 azulgrana es suplente, aparecen teorías y preguntas. Desde el Club Pass hablaba de que se trataba de una decisión técnica. Mientras que TV3 iba más allá y hablaba de unas molestias físicas en un tobillo. Pero la versión oficial la daba Alfred Schroeder, segundo entrenador de Ronald Koeman. Quien decía que la suplencia de Leo tenía que ver con la carga de partidos que pesa en las piernas del delantero. Comentó, si alguien no está fresco, sale del banquillo. Y son muchos partidos acumulados. Aseveró Schroeder en palabras para Movistar Plus. Por tanto, chicos, lo más probable es que fuera finalmente la saturación de partidos. Aquí podemos verlo en las gradas con la mascarilla. Pero el argentino salió en la segunda parte y dio un auténtico recital. Messi no marcaba de jugada desde la vuelta de octavos de la pasada Champions League contra el Nápoles. Y este sábado frente al Real Betis. Al fin pudo desquitarse. Instantes después de haber anotado desde el punto de penalti, la pulga volvió a ver portería y esta vez a balón corrido. Gracias a una magnífica asistencia de tacón de un Sergio Roberto muy inspirado cerca del área rival, el astro argentino colocó el 4-2 en el electrónico, rematando la pelota con mucha potencia y directo a la escuadra de Claudio Bravo. El primer tanto que logra este curso sin ser desde los 11 metros. Marcó tres dianas, una en cada partido en Champions y había transformado uno más hasta la fecha en Liga. Ahora con su doblete de este sábado, vuelve al primer lugar en el ranking de goleadores del Barça esta campaña. Con seis goles y tras haber salido en la segunda parte del Barça Betis, Leo Messi vuelve a ser el máximo realizador del equipo culé. Una diana por delante de Ansu Fati con cinco, que provocó el primer penalti a favor del equipo culé en el primer tiempo. Errado por Antoine Griezmann en el minuto 82 de partido y después de una perfecta asistencia de Sergio Roberto, que le dejó solo ante el portero, aunque algo escorado, Leo Messi se sacó de la chistera un tiro potente y elevado, que no pudo contrarrestar el guardameta chileno del Betis ya en el suelo. Leo controló y amagó con pasar atrás a Brad White o a Pedri, que entraban a rematar. Antes de decidir él mismo, la diana del 4-2 de Messi frente al Betis, por lo tanto, tuvo la curiosidad añadida de ser el primer gol de jugada esta temporada del argentino. Y a partir de ahora se espera que, como la veda abierta, la pulga se entone aún más en los próximos partidos de cara puerta. Además de marcar dos dianas al conjunto bético, Leo Messi asistió sin tocar el balón a Antoine Griezmann y también contribuyó al resto de caudal ofensivo del equipo culé. En el segundo tiempo, demasiada calidad para un Betis que, con un hombre menos tras la expulsión de Mandy, poco pudo hacer para evitar caer derrotado este sábado en el Camp Nou. Por tanto, chicos, Messi que se desquita de todas las críticas, del hecho de no haber podido hasta el día de hoy marcar de jugada. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os ha parecido la suplencia de hoy de Leo Messi? Y por otro lado, el partidazo que ha hecho el argentino. Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!